Muy buenas noches para todos. Muy feliz Día del Amigo para todos los amigos de A Todo Motor. La verdad, estoy fascinado, estoy encantado durante todo el día de hoy. Hemos recibido una enorme cantidad de saludos, muchísima gente de todos los lugares del mundo. Así que de verdad, gracias, en serio, gracias a tanta gente que nos sigue, que nos acompaña cada noche aquí en A Todo Motor. Llevamos, creo que 125 días, 124 días, no sé cuánto exactamente. Pero bueno, lo importante es que ustedes siguen estando ahí, que nos acompañan cada noche. Por ahí lo tengo al gatito que anda por ahí. Ángela Bo, que está en España. Leo Miranda, muchísimas gracias. Guillermo Regojo, muchísimas gracias. Feliz Días, amigos. Por ahí lo tenemos. Juan Pablo Cicís, Marcelo Recalde. Impresionante. Mariana Meireles también. Alejandro Sena. Bueno, es increíble la cantidad. A ver qué dice, a ver qué nos cuenta. Es increíble los comentarios de cada uno de ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Se los reitero, muy feliz Día del Amigo. Parece mentira que uno a través de las redes sociales se haya hecho como esta especie de club. Y de hecho, hoy hablaba con alguno de ustedes que quería hacer un club de A Todo Motor. Quiero decirle que lo venimos pensando. Lo que sí venimos pensando también es de qué manera sería. Pero estamos en la idea, estamos en la idea. Así que, de verdad, gracias. Martín Pérez Castellano, Rafael Pelliza, muchísimas gracias. Tabacnik, Loreiro, bueno, Miguel Sileta, muchas gracias. Un placer que estén por acá. Hoy vamos a estar con Luis Espadafora y él nos va a contar lo que es el Museo del Automóvil de Buenos Aires. No es un museo como muchos pueden imaginar con el auto ahí y la ficha técnica acá adelante que dice quién ganó, quién corrió, quién perdió, la cilindrada. Esos museos estáticos, a mí, de verdad, me parece que siempre le faltan algo. Yo creo que los museos se tienen que mover, los autos de los museos se tienen que mover. Hay que generar otra cosa. En el mundo las cosas son distintas. Entonces, en el caso del Museo del Automóvil de Buenos Aires, estamos en esa línea y yo le voy a pedir a Luis Espadafora, a quien voy a presentar en este momento, que él nos cuente un poco cómo lo imagino. Luis, muy buenas noches, muy feliz día. Bueno, feliz día para vos y déjame también mandarle un saludo a todos los amigos que no pude hoy saludarlos, ya que tuve un día medio complicado y se me mezclaron todos en el celular y, bueno, algunos, por ahí se me pasó por alto. Pero yo los quiero saludar a todos los amigos que tengo, gracias a Dios, mucho. A ver, yo decía recién, y ahora vamos a empezar con las fotos y quiero que vos me cuentes, en el museo que vos generaste y con mucho trabajo también de tu hija y un montón de club de amigos del museo, digo, no es solamente autos, tiene como una escenografía distinta, ¿no? El tema es el siguiente, yo me di cuenta cuando empezamos, como el museo se fue haciendo de a poquito, que tanto vos como yo, como un montón de fanáticos, entran a ver el museo, entran a un museo, pero va con la familia, y a veces la familia no es tan fanática como uno. Entonces, una vez pasó lo siguiente, viene un matrimonio, una familia, traciona el auto, entra él y el hijo, el padre y el hijo, y la señora se queda en el auto. En aquel momento mi señora le dice, señora, mire, ¿por qué no pasa? Dice, no, ya estoy cansada de ver autos. Dice, mire, va a haber más cosas que autos. Pase, pase, y la hizo entrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El museo está pensado para la familia, y por ese motivo tiene ese entorno que vos acabas de describir, que es un poco la idea de situar los autos en su tiempo. Y esto genera el tema de las escenografías, el tema de las esculturas, un montón de cosas que rodean a lo que es el museo. Por ejemplo... Acá tenemos, Luis, esta parte de esta escenografía, una calle de empedrado, esto está como dentro del museo, pero digo, la parte de a cielo abierto, ¿no? Es una calle que se hizo empedrada todo, y que también tiene los negocios, y de la otra vereda tiene más escenografía, y que tiene algo particular con el tema de la iluminación, porque en la época esta no había luz de mercurio, ni ninguna luz como las que hay ahora. Entonces, tiene una luz tenue, y vos cuando de noche entramos ahí al museo, parece que te transportaste al año 30, una cosa así. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Está muy bien logrado eso. A ver, ¿quién fue el de la idea de hacer esto? ¿Y estos frentes de locales son originales o fueron hechos tomando uno como imagen? Mirá, yo te cuento que para poder hacer esto, una de las particularidades que yo tenía cuando iba con el auto, donde veía un volquete, yo miraba lo que había adentro, ¿viste? Gente que tiraba cosas. O, por ejemplo, cuando había una demolición, que yo veía que iba, ahí me iba yo, por eso tengo como dos o tres almacenes, con botellas, estanterías, heladeras. O sea, fue una cuestión de ir juntando cosas, y bueno, y darle el, por ejemplo, la profundidad de esto tiene un metro nada más, lo que pasa que hay que aprender un poco también de lo que es la escenografía, ¿no? No, pero está, realmente está muy bien logrado. ¿Y este taller mecánico? Esto también se hizo un poco como si fuera un taller mecánico, hay tantas cosas que son figuras de las que yo te dije, de Pugliese, un auto y se muestra como eran los mecánicos de antes y demás. Y es un poco curioso para la gente, se saca fotos y demás, ¿no? Es un estilo de un taller antiguo. Pero muy bien iluminado, está muy bien hecho, tiene calor esto. Vos sabés que hay una parte que lamentablemente no se ve ahí. Abajo del auto salen dos piernas con dos zapatos, como si hubiera alguien abajo. Lamentablemente no se ve ahí desde ese ángulo. Pero son curiosidades, como ser la peluquería. Y bueno, la peluquería son ese tipo de peluquerías antiguas, como había antes. Ahí está el Barbieri, ¿no? Lo está afeitando. Mirá, el reflejo del espejo está dando una cupecita que dé en mente. Bueno, fíjate el fiché que está el perchero, está la máquina de fomentos, todo. Pero hay algo muy importante acá, mirá. Hay dos fotos, una de Juan y otra de Scar, y otra de Fangio. Y las tres están autografiadas, la de Juan, la de Oscar y la de... Me la trajo una señora que el marido había logrado eso. Las tapas del gráfico se las había hecho firmar en alguna carrera, en algún lugar. Y vino y me lo donó. Y yo las coloqué ahí en la peluquería. Bueno, realmente fantástico. Acá hay comentarios de Tacio Novolari, de Ángela Vos, de Cristian Ströder, perdón por el apellido. Víctor Urlevos, muchísimas gracias. Que está siempre acá en a todo motor. Leo Miranda, Walter, Daniel Fernández, Jorge Gallol. Increíble, Sergio Giudice. La verdad es increíble la cantidad de gente, Luis, que está disfrutando de tus comentarios de tu museo. Bueno, acá tenemos otra imagen de la peluquería y ahí está. Ahí está, a ver donde yo te decía. Pero ahí, bueno, falta el gato. Tenemos un gato también, pero no está puesto ahí. Pero fíjate que hay una radio, un ventilador. Hay distintas cosas que nosotros vamos agregando siempre. Esta es una peluquería de verdad. Son dos peluquerías. Ah, esto es una pequeña historia. Esta era una cervecería que se llamaba La Guillermina, que estaba en Constitución. Y yo vi un día que iba a remate las instalaciones y fui, pero no fui a comprar porque digo, va a salir una barbaridad todo y yo no estaba en condiciones de comprar ni nada. Cuando voy a remate me quedo sorprendido porque no había ofertantes. Y vos fijate que tiene todo un vitral del año 1913. Después está la barra original y tiene la shopera. Una shopera que, acá te voy a contar algo que es cada uno que lo tome con pinza. Cuando yo fui a retirar todo al otro día, esa shopera, había un señor muy viejito que me dijo, tú no sabes lo que te llevas, españoles. Y me dijo, sí, señor. Bueno, entonces se presentó que había sido el dueño. Esa shopera perteneció al Graf Spee. O sea, al acorazado de bolsillo que se hundió en el río de la Plata. Yo digo, es difícil de creerlo, ¿no? Pero cuando la restauré, adentro tiene todos los sellitos Germany y también tiene el sellito que no se puede mostrar. Mirá vos, mirá vos. Mirá vos con lo que te encontraste. No, la vida tiene esas cosas. Sin imaginarlo, ¿no? Y esa cervecería era muy buena y junto con la shopera vinieron las serpentinas. Hay 70 metros de serpentina, pero no son de plomo, son de estaño. Y me dio el aparatito y la bomba para poderla limpiar. Y nosotros te puedo garantizar que la usamos un par de veces. Bueno, acá hay un montón de amigos que dicen ni bien se pueda, quiero ir al museo. Y la verdad que no te lo tenés que perder. Guillermo Turrín, lo tenemos de vuelta, Guillermo Turrín. Al rescate de la historia pone. Es verdad, al rescate de la historia. Muchas gracias, Guille, por estar nuevamente. Feliz día. ¿Me contás un poco, pasamos recién de la parte de escenografía, a este rincón que tienen los ídolos? Bueno, vos sos fanático de uno, pero declarado fanático. Pero digo, los ídolos Fangio y los Galvez. Correcto. Son los máximos. Pero bueno, yo ya conté por qué soy hincha de Oscar. Pero Fangio es, para mí, ya lo dije varias veces, es el máximo representante del deporte en la Argentina. Se conoció la Argentina muchas veces por Fangio. Bueno, el homenaje, estos tres lugares que son de homenaje, uno es de Oscar, el primero es de Oscar, se hizo, después el de Fangio, tienen las mismas dimensiones. Es para que los chicos, cuando vienen y Gisela les da la visita guiada, les explique de qué se trata. Y esta es una reproducción de la Coupé que Fangio corrió la Buenos Aires-Caracas. Se hizo tal cual, esa la hicimos nosotros en el taller. Es un auto que buscamos de toda la información que pudimos. Inclusive vino gente que conocía el auto y demás. Y se hizo lo más parecido a lo original. Y tengo una anécdota con Orteli. Orteli, antes de que se largaran las finales y todo, a veces llevábamos autos de turismo carretera. Y Orteli dio una vuelta con este auto. Y yo de acompañante, no me la podía perder, yo de acompañante al lado. Y le daba, y le digo, y me dice, pero con esto corrían, claro, hacía ruido, nada que ver con un auto. Ruedas que eran de auto de calle. Y le digo, mira, no te olvides que con estos autos, no solo corrían, tenían 8 o 10 horas arriba del auto, corriendo a altas velocidades, sin desmerecer a los pilotos de ahora. Yo te voy a hacer un comentario, pero después, cuando vayamos a lo de Juan. Bueno, acá es el interior. Se sabe que todos los, por los accidentes, cuando los autos se prendían fuego, se buscaba que no haya nada que sea combustible. Salvo las butacas, porque si no se, no puede ser. Como estaba en tantas horas, tenía que tener tapizados. Pero fíjate que está totalmente desprovista, ya sea del techo, alfombras, tapizados, todo, se sacaba todo. Está forrada con aluminio en la parte de las puertas. Ahí se ve el espacio de Juan Fangio. Y hay dos detalles importantes. El primero, la vestimenta que usaba el chueco, que eso es gracias a la gente del Museo Fangio, que esto me lo entregaron ellos. Y aparte tengo la figura de Juan Manuel Fangio, a tamaño natural, que está ahí, expuesto frente a su cupé, digamos. Después, las vitrinas que están ahí tienen otras cosas, pero son trofeos donados, gente que donó cosas de... ¿De Fangio? No, en este caso, el profesor Alberto Juárez, ¿sabes qué vecino nuestro? Ah, mirá. Uno puede decir, por ahí no tiene nada que ver con el espacio de Fangio, pero ya nos quedamos tan chicos con él. Ahí están todas las cosas del profesor Juárez. Está el casco de Luis de Ipalma, el casco de Flaco Traverso, y el casco de... ¿Cómo se llama? ¿De Ipalma? Sí, sí. Son riscas. Aparte está el grabador, todas las cosas que usaba Alberto Juárez. Luis, acá me están pidiendo decirle a Gisela, por favor, que nos mande la dirección del museo, la dirección de correo del museo, la gente se quiere comunicar con ustedes, quiere averiguar cosas, así que, por favor, pasanos la dirección. Bueno, ahora Gisela no voy a hacer que nos pase todo. Mándamelo... La página de internet es facilísima, museodelautomovil.com Estamos en Instagram, arroba museodelautomovil. Y en Facebook también, museodelautomovil. Museo del Automovil. Museo del Automovil, y ahí salimos nosotros, por favor. Bueno, déjame que yo le agradezca a Oscar Cornejo, Arfinetti, a Leo Miranda, Jorge Chávez, Rafael Pelliza, muchísimas gracias, Fabio Tejedor, Valderrama, Bueno, a todos, muchas gracias, y muy feliz día del amigo para todos. Muy feliz día del amigo para todos. Luis, ahí te dejé tomar agua, ahora vas a tener que elaborar y contarme un poquitito más de este auto. Este es el interior del auto de Fangio. De Fangio. Tiene el tanque, y acá no se ve, pero en el piso hay una caja de velocidad que está con unas correas, porque un señor que fue acompañante de Juan, yo ahora no recuerdo el nombre, lamentablemente, estaba con un cinturón puesto, porque dice que la llevaban para los grandes premios y demás, porque la caja no, era un fusil, digamos, para el auto, ¿no? Y bueno, la parte interior está tal cual era la original. Esto es... ¿Vos decís que llevaban una caja de velocidades armada completa dentro del auto? Completa, completa. Bajaban el cardan y sacaban la caja, los cuatro torneos, y metían la caja. Esa es la ventaja que tenía el Chevrolet. El Ford, para bajar la caja, tenía que sacar el diferencial, o el motor, pero el Chevrolet tenía la ventaja esa, la caja se cambiaba fácil. Pero también se rompía fácil. Claro. Se cambiaba fácil porque se rompía fácil. Bueno, acá tenés las dos butaquitas del auto que eran bien de la época, ¿no? Tal cual. Sí, sí, tal cual es. Es que no tenían... Vos te pones a pensar, estos tipos andaban en esos autos con neumáticos originales de calle. No había neumáticos de competición. Y los sometían a caminos tortuosos a altas velocidades y vos decís el interior es el del auto original. Vos fijate, el tablero está original, el volante es el mismo. ¿Te das cuenta? Tenía agregado algunos instrumentos, pero las preparaciones no eran tantas. No nos olvidemos que Fangio corre con este auto porque Fangio iba a correr con un Ford, pero no consiguió. Hay una... Bueno, está escrito en el libro y todo, ¿no? Entonces, una agencia le ofreció que tenía un Chevrolet y Fangio por ese motivo empezó a correr con Chevrolet. Y era simple. La preparación después iba... Fue evolucionando con la categoría, pero al principio al contrario. Como las carreras eran tan largas, no te podías hacer mucho en vivo con las preparaciones porque después los motores se rompían o se rompían parte de los autos. Pero, por supuesto, realmente era... Qué linda imagen tiene el lateral de esta Coupé, ¿no? Vos sabés que este auto una vez lo llevamos a... Cuando se hizo el primer rally, el primer... Como se llama el rally que van por la arena, no me sale ahora. El Dakar. El Dakar se hizo la presentación en la rural y llevamos unos autos de turismo de carretera. Vos no tenés que ver los pilotos extranjeros que venían a ver estos autos. Inclusive un organizador que después... Un español que después vino a visitar el museo. Se quedaban sorprendidos porque yo les decía estos autos andaban por más o menos por donde andaban ustedes. Nada más que hace 70, 80 años y andaban más kilómetros casi de lo que era el rally, lo que era el Dakar. Así que... Vos sabés, Luis, que cuando hacíamos estas experiencias Fangio que íbamos a balcarse con un grupo de amigos y yo le mostraba los autos de Fangio en el museo, lo mismo que estamos hablando ahora en este momento y siempre le decía a la gente digo, trata de imaginar de subirte a este auto y quedarte 14 o 15 horas manejando, por ejemplo, de largar a las 10 de la noche y dale hasta Santiago de Chile. Santiago de Chile. No, Santiago acá en Capital Fe. Santiago de Chile. Andate en este auto y después tenés que volver, ¿no? O sea, el Gran Premio sigue, va hasta Caracas y después tenés que volver porque no es que volvía en el avión privado. Cuando hablamos del Dakar y sin que esto le suene ninguna falta de respeto a nadie, absolutamente, porque a mí me parece el Dakar una cosa absolutamente increíble, estos, con estos autos, no eran 300 kilómetros y paraban y hacían un enlace, 300 y paraban, o hacíamos un rulito de 300 kilómetros por la arena. Iban por casi por los mismos caminos, pero hasta Caracas. Hasta Caracas. Cuando le contamos lo que era Caracas en el año 49, creo que fue, los tipos no entendían nada, que se fueron a Caracas con estos autos y se quiera y vuelta, le decían. Sí, y volcaban por ahí, como lo contó Ricardo Galvez acá y está en el libro Juan, el campeón eterno, digo, volcaban por ahí tres veces por carrera o se rompían y ahí seguíamos. Improvisaban de cualquier manera y seguían, lo importante era seguir. Qué linda está esta Coupé, Luis, eh. La verdad que sí, la quiero mucho yo. A pesar que el Chevrolet le he sentido de que, a mí me gustan todos los autos, pero con esta tuve la satisfacción de ir a a Mar del Plata también. Tiene el calco de los 75 años del TC y fuimos a Mar del Plata una caravana hermosa. Bueno, acá pasamos a lo de Juancito. Ahí está Ricardo y estamos presentando el espacio de Juan y la figura de Juan que es la escultura a tamaño natural y yo quise siempre que tuvieran la ropa original que usaban. O sea, no quise que me hagan una escultura. Yo con Fernando Pugliese, que es el artista plástico que las hace, yo le pedía, no, yo quiero la ropa natural porque él hace toda en material, ¿no? y bueno, tiene la característica de eso, ahí se lo ve a Juan con su campera de la musa que usó durante toda su trayectoria y luego de esto fuimos al auditorio y Ricardo nos contó, fue una noche espectacular porque nos contó historias y demás. Tuvimos una audiencia bastante interesante, en ese momento vinieron del club de cupecitas, acá este es otro ángulo, tenemos trofeos ahí de Juan, de Oscar tengo muchísimos más pero tenemos, pero de Juan tenemos algunos trofeos y algunas piezas originales que nos habían traído y demás y bueno, siempre con su mano en alto saludando de Juan esa mano franca, ¿no? Fangio también tenía como un gesto de la manito franca ahí. cada uno tenía su... y ahí se ve poquito pero lo que está al lado es un auto original, este es una reproducción del auto original muy, muy, muy bien lograda por Ángel Cuco juntamente con Juan Carlos Silvestro. Juan Carlos Silvestro ya ha fallecido, una persona excepcional, llegó a tener el auto original. El auto original. Por ese motivo esta es fiel copia de la original pero hasta el último detalle hasta que Juan le hacía un refuerzo al chasis al chasis original Juan le ponía toda una planchuela a lo largo y toda abulonada y otra cosa pintaba el chasis de gris y a veces trataba de no pintar pincharlo porque después de esas carreras aparecían fisuras en los chasis. Entonces tenía esa particularidad. Luis, cada uno de estos autos está en marcha digamos y... Está en todo y arranca. Sí, 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 sí. No sabés cómo suena el acupe. Esta es una maravilla. Es de Ángel Cuco que la tiene acá en el museo. Es un gran amigo mío y tenemos este y tenemos una empanada de Oscar. Este es el auto original con el cual Juan Galvez hacía todas las pruebas de ya sea de relaciones diferenciales cajas y motores. Este lo usaban para probar antes de pasarlo al auto original. Hacían los hablandes de los motores también y este era un auto que usaba mucho Raúl Cotet también. Ahora este auto fue recuperado por Joaquín Campana que lo tuvo hasta último momento hasta que bueno después pasó por otras manos y después vino al museo. Y yo no lo quise restaurar no le quise hacer nada lo dejé tal cual porque ahí tiene dos amortiguadores por rueda es un auto totalmente original y bueno este Ricardo me contó alguna anécdota arriba de este auto pero no da el tiempo para contarlo pero Ricardito andaba también en este auto. A ver yo este auto lo vi por acá porque Joaquín Campana vivía por acá por San Isidro así que lo he visto un montón de veces nunca supe fíjate vos mi desconocimiento nunca supe que era el auto original siempre me pareció que era esas Coupé de TC del recuerdo nunca imaginé que era el auto original. No tiene la documentación todo. No, no, no de ninguna manera lo estoy dudando lo que digo es que lo he visto le hubiese dado más importancia muchas veces hablé con Joaquín hace muchos años atrás ¿no? No, Joaquín era un pionero de todo este tema de los autos clásicos y demás Yo siempre me imagino Luis y acá se ve y por eso se lo quiero compartir con la gente fijate este buscahuella que tienen en el techo y los que usaban a los costados y lo que eran las carreras de noche por los caminos que corrían con barro con todo con estas las luces del auto que son dos velas más dos o tres farrolitos más que eran tres velas más y a la velocidad que iban y en los caminos todo así y se ojo se pegaban cada piña también por ese motivo fue culpa que no la veían sin ir más lejos el accidente de Fangio era por cansancio poca luz y bueno no vio la curva y siguió una pequeña curva que había y siguió de largo hubo muchos accidentes por eso lo que pasa es que en aquel momento no no era como ahora la seguridad era lo que menos importancia le daban era moneda corriente en cada campeonato fallecían dos o tres pilotos como nada ahora pensar eso es una uno piensa lo que fueron estos verdaderos ídolos ¿Este es el interior de la cupé de Juan o no 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 este es el interior del auto que estábamos hablando recién del original que tiene la butaca todo como si fuera un turismo carretera es más tiene chasis tiene preparado también la parte de suspensiones todo es como un turismo carretera el auto una rueda de auxilio un tanque suplementario es un auto hoy le dirían tester o algo por el estilo ¿no? porque sería era para probar todo y como era el auto del taller lo usaban para todos los días también a ver vos corregime si yo digo algo que esté equivocado Luis porque el que sabe acaso es vos digo al margen de todo esto al margen de todo lo que estamos viendo de las butaquitas chiquitas estas que usaban el hecho de no tener cinturones de seguridad el hecho de tener los 200 litros de combustible acá atrás el aceite que lo tenían que bombear y que se yo digo como no tenían tapizado era un ruido infernal era una caja de resonancia de chapa durante 14 o 15 horas a fondo con estas cosas hoy visto visto desde el hoy cacharro viejo bueno vos fuiste un corredor destacado así que sabes bien de que se trata y aparte de los sonidos están las vibraciones porque esos autos vibraban se rajaban por todos lados o sea vibraban mucho pero tiene una tiene algo que uno disfruta de estos autos porque los sentís más que con un auto moderno esas vibraciones que te transmiten al cuerpo vía cola no sé si se entiende vos el auto lo sentís en las manos y lo sentís en la sentadera también cuando manejás estos autos porque tenían vibraciones por todos lados aparte no tenían cinturones y por eso tienes esos pequeños lateralcitos al costado es una estos hombres realmente lo que hicieron era titánico andar en estos autos a las velocidades que andaban yo te voy a decir algo de Juan Galvez porque yo hay una parte que tengo de esta es de la otra de la otra hay una donde está toda la trayectoria de Juan debe ser el corredor de autos que en el mundo debe haber sido el que más kilómetros hizo estando en la punta a ver si se entiende lo que yo quiero decir el piloto ganador con mayor cantidad de kilómetros en toda su trayectoria porque vos mirás la cantidad de carreras que ganó los kilómetros que tenía cada carrera las etapas los grandes premios todo siempre en punta y decís ¿dónde encontrás otro piloto que haya hecho eso? no sé si se entiende ¿no? Sí, sí perfecto perfecto Luis aparte hay un tema que siempre hablamos con el hijo con Ricardo Galvez acá que uno hablaba de carreras ganadas ¿no? entonces ponerle en el año ganaban cuatro o cinco carreras ahora resulta que una de una y contaba como una carrera era el gran premio pero el gran premio por ahí tenía doce etapas de ochocientos kilómetros y era una carrera pero te habías corrido lo que correría cualquiera en un año y medio digamos en una suelta carrera claro aparte arriba del auto no se bajaban para nada para nada ni para hacer pis sí, sí, sí ni para hacer pis exactamente ni para hacer pis dale derecho y bueno ahí se ve la vuelta al interior del auxilio digamos del auto de Juan y acá tenés mira esto es decir que no se puede ampliar pero si vos mirás bien esto es increíble la cantidad de carreras ganadas y los kilómetros y ahí está digamos la biblia ¿no? porque se ve toda la trayectoria de alguien que no va a haber nadie que pueda superarlo mi punto de vista nadie lo va a poder superar porque kilómetros primero a lo largo de la trayectoria que tuvo Juan nueve campeonatos el turismo carretera de aquella época había que ganar uno uno el piloto que ganaba un campeonato pasó bueno por supuesto pasas a la historia pero a ver no era fácil ganó nueve campeonatos cuatro subcampeonatos que lo ganó Oscar estos cuatro ¿no? 56 triunfos todo esto en un plazo de más o menos 15 años un poco más poco menos más o menos o sea o era campeón o era subcampeón y como dije aparte de la característica de los hermanos Galve vos fijaste que distinto que era uno del otro también en algo en algo eran eran trabajadores los dos conocedores los dos de lo que hacían pero en cuanto al carácter eran distintos Juan era un tipo mucho esta es otra coupé que la hicimos nosotros esta coupé yo le tengo un cariño pero ¿sabes por qué? porque esta coupé fue hecha en el taller del museo cuando estaba en vida Raúl Cotet y Raúl venía y me contaba mirá cada cosa donde guardaban por ejemplo por las dudas un árbol de leva tenían una cavidad en la puerta colocado el árbol de leva me mostraba Raúl como hacían en carrera ver el aceite tenían una varilla que desde adentro la mandaban desde adentro para mirar a ver si tenían que bombear más aceite porque una cosa era hacer cartel seco y otra cosa en una época no se usaba cartel seco entonces me contaba y a cada pequeño detalle y yo te voy a decir algo que a mí me duele mucho porque cuando yo hice el auto yo le decía a Raúl Raúl cuando lo terminemos vamos a ir al autódromo y vamos a dar una vuelta entonces Raúl ya había estado entrado en kilos bastante entonces hice la la ¿cómo se llama? la butaca del lado del acompañante la hice un poquito más ancha y lamentablemente no la llegó a haber terminada la coupe pero me daba me explicaba por qué motivo tenía cada cosa esta fue realmente el azul de Atma que también llevaba el número 5 pero esta sí que podemos decir que tenía el 1 porque ganó los campeonatos ¿no? Luis esta es la que llamaban la pistera no la pistera era otra esta esta era la de la que usaba para los grandes premios la pistera es otra que usaba para correr en el autódromo tanto Oscar como Juan tenía Juan tenía la pistera y Oscar tenía la empanada que era más chiquita más liviana buscaban autos livianos para poder correr en los autódromos y esta no esta viene a ser la legendaria en realidad esta viene a ser después la que vimos recién porque no es que Juan cambió de auto yo hice la la reproducción del auto azul correcto luego cambió la categoría se bajó esta tuvo varias modificaciones siendo así azul pero después cuando se bajó cuando se cambió el reglamento pasó a ser la roja y azul no sé si se entienden perfecto clarísimo bueno acá tenías los detalles interiores los dos tanques que tienen todo el sistema de bombas y este los caños de cobre todo que van a porque vos podés usar un tanque o el otro viste esto es tal cual me lo este auto también está supervisado también por Juan Carlos Silvestre que sabía todo así que bárbaro que laburo Luis que tiene y eso no se ve porque vos lo mirás vos fijate por ejemplo ves que no tiene tiene los limpias parabrisas tiene un limpias parabrisas arriba y otro abajo pequeños detalles pero el auto es totalmente simple tablero original lo que cambiaba le cambiaban el cuenta kilómetro y le ponían el de Lincoln porque el original llegaba hasta 180 y ellos con este auto andaban arriba de 200 entonces le ponían caja de tres marchas siempre caja de tres marchas si, si, si este tenía diente recto viste después se empezaron a modificar cuando el reglamento lo permitió empezaron a poner diente recto pero ves que no tiene Juan le tenía pánico al incendio había visto morir muchos prendidos fuegos por ese motivo ves que está todo salvo la butaca bueno no había nada no había nada ves no había nada porque Juan por ese motivo falleció porque no había visto morir gente en accidente que se prendía fuego por ese motivo Juan no se ataba o sea Juan no usaba el cinturón de seguridad si hubiera tenido cinturón de seguridad quien te dice no hubiera no le hubiera pasado lo que le pasó déjame comentarte algo chiquillo cuando nosotros hacíamos las reuniones en el museo donde venían corredores amigos gente de otra mira yo me pongo a pensar y como te puedo explicar no era algo increíble esos esos sábados y un sábado había cocinado Raúl hacía unas tortillas con 48 huevos unas tortillas era un cocinero y ni te cuento los chorizos la pumalola nos dio la fórmula para hacer los chorizos a la pumalola bueno pero después cuando venía la sobremesa siempre había sido bien regado con buen vino que nunca faltó en el museo y solo empezó a contar el accidente de Juan nadie le preguntó nada solo empezó a preguntar cómo fue qué había pasado él se había desatado Raúl pues Raúl iba atado y Juan le había dicho que vaya y que le dé una vuelta más porque hay unos amortiguadores que ahí no se ven en la foto que están adentro del auto que son transversales o sea tienen los brazos desde el baúl para abajo entonces tenían para darle eran a fricción así que lo podían apretar le mandó que le endurezca un poco más los amortiguadores eso lo contó que fue prácticamente lo último que habló con Juan qué locura qué locura qué locura tenerlo ahí y vivir vivir esa experiencia nosotros la 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 cupesta fíjate que tiene el volante enacarado como usaba Juan y bueno el tablero era imitación madera lo hicimos nosotros pero está igual bueno acá estamos en lo de Oscar acá llegamos a subir lo maestro acá está mirá está la empanada versión primera y atrás se ve el parabrisa de la segunda empanada acá también pasa lo mismo esta empanada en realidad es una reproducción que está hecha con parte de la original el radiador de la original el capó lo tenía aquí que zapala en el taller de él y este varias cosas el eje que tiene es un eje que Oscar había traído de Estados Unidos para bajarla un poco es un eje especial que usaban los americanos este este auto lo hicimos con todo la el asesoramiento de Pacucho Godoy que era el acompañante de Pepe Martín Pepe Martín fue el hombre que siempre estuvo al lado de los Galvez y después estuvo solamente al lado de Oscar y fueron amigos durante toda su vida tanto es así que todos los trofeos y todas las cosas que están ahí en el museo estaban la tenía Pepe Martín era el responsable de esto por la familia y un escribano que tenían todos todos los elementos de Juan que actualmente tenemos en el museo acá fíjate el levantavidrio y fíjate el cerrojo que usaban porque este tienen las puertas suicidas tienen las puertas que se abrían para adelante sí señor entonces bueno acá te cuento una anécdota si te me dejás un minutito este auto corrió 12 carreras ganó 9 salió tercero en otra porque ganó en Mar del Plata en Córdoba ganó en el autódromo como 4 3 veces como mínimo y el acompañante era Pacucho Godoy que venía al museo y nos contaba mil anécdotas y contó una que es de no creer la butaca del acompañante era era chiquito no era tan grande Pacucho era mecánico era mecánico de Oscar entonces ¿qué sucede? a la butaca de acompañante le había el respaldo se lo sacaba cuando lo sacaba y lo ponía entonces ¿qué hacían? cuando llegaban al curvón que en aquel momento todavía no estaba Salotto era el curvón grande Pacucho iba y se recostaba sobre la rueda trasera así tipo como las motos así 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 hacían y contaba eso y contaba mil anécdotas y esas cosas no están escritas en ningún lado eran cosas que contaban que se contaban ahí en el museo Pacucho era un tipo sensacional me ayudó claro era grande pero me explicaba para qué era cada cosa los instrumentos como tenía fíjate que tenía el volante de Alfa Romeo el volante ese era un volante de Alfa Romeo y yo le busqué o sea le buscamos todos los detalles para que quede tal cual en la empanada que yo la llegué a ver la empanada y ahí está el escudo de Alfa ve que tiene el cuentavueltas y bueno este auto me da después de esta versión perdón te hago una consulta disculpame que te interrumpa el auto el auto de este la empanada puede ser que estuviera sobre la avenida Cabildo en la concesionaria Ford no sé si en Biel automotores en Biel sí estuvo este auto estuvo sí este auto estuvo lo tuvo Oscar después lo usó como auto de calle yo también lo veía por mi barrio en lo de Aníbal el carburista o sea fue un auto que después se usó durante mucho tiempo en la calle después que me fue el que Oscar y ha dejado de correr pero con la otra versión ¿qué quiere decir? este cuando cambia el reglamento este mismo auto digamos lo bajan más y hacen la empanada que fue después que ya no era blanca y negra sino era verde y negra y tenía la publicidad de Moto Guzi está vista en alguna yo la tengo ahí en el museo porque pertenece a Ángel Cuco ahí en una foto se ve este pero te digo que yo anduve con este auto es una yo llegué a Mar del Plata con este auto mira íbamos con Gisela la acompañante vos me podés creer que yo me tenía que pellizcar porque la gente hacía el famoso embudo viste como sabía que llegaba el turismo carretera hacían el embudo y nosotros yo me sentía qué sé yo Oscar Garvey porque la gente me saludaba saludaba como si fuera tipo que te mostraban la foto de Oscar estábamos sentados ahí antes de entrar a una recepción que había y me dice yo me llamo Oscar Alfredo por culpa por culpa de mi viejo me puso Oscar Alfredo me bancás me bancás un instante que yo te quiero mostrar algo si dale bancame un instante que yo te quiero mostrar algo dale dale el programa es tuyo mirá lo que tengo acá mirá vos que sos fanático de mirá lo que tengo acá eso no tiene precio eso esto no tiene precio no mirá con quién es esta esto fue uno es Oscar claro por eso esto fue el campeonato de TC2000 la fiesta que se hizo en la casa de Carlos Aquel el campeonato de TC2000 y ahí está Oscar Galvez y la gente de Indiel esta foto con Oscar te la quería mostrar a vos que sé que sos fan de Oscar Oscar siempre estuvo cuando vos corrías él estaba ya en el equipo en Ford era el director del equipo y dentro de mis recuerdos preferidos fue una vez que fuimos a correr con el TC2000 a la Rioja que llegó Oscar y yo corría con la cupeta de Carlos Aquel con la que saliste campeón no 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 la anterior en el año 81 y terminamos de dar una vuelta que yo de clasificar y vino Oscar y me dijo nene que bien la llevas listo bueno ya con eso ya misión cumplida ya está bueno y son recuerdos viste son recuerdos por eso por eso te lo quise mostrar sigamos hablando de esta empanada bueno este era un momento de mi vida en el cual hacer esta empanada fue una de las cosas como para poder mostrar de Oscar porque en ese momento estábamos creando el espacio de Oscar y teníamos los trofeos teníamos fotos trofeos todo lo que pertenecía a la familia ¿no? este y yo quería inaugurar el espacio con este auto y bueno y lo inauguramos algo americano y habíamos hecho una especie de póster de papel y el auto entró en marcha rompió todo un frente de papel y yo iba con Pepe Martín ahí había periodistas habíamos venido todo el periodismo porque recién fue memorable la inauguración del espacio de Oscar en nuestro museo vino cualquier cantidad de periodistas gente se habló durante mucho tiempo de ese momento y bueno y a mí me queda la satisfacción de haber cumplido de haber hecho este auto porque espectacular luego de usarlo también ahí está el tanque de agua y el tanque de combustible porque este tiene la bomba para hacer correr cambiar el agua del radiador lo iban cambiando entonces el que parece que fuera tanque de nafta es de agua y el otro el de aluminio con la tapa grande es el tanque de combustible claro que le da forma y el de agua está metido dentro del tanque de combustible este puede andar un rato largo tomaba una temperatura porque viste que sacase el agua caliente del circuito y entraba por un lado y salía por el otro el agua normal y pasaba por arriba del en alguna y tenía un tubo de vidrio una manguera con un tubo de vidrio para ver pasar el agua tenía un montón de detalles interesantísimos y siempre con Pacucho contándome cosas era un momento feliz de la vida ves abajo que tiene los caños de combustible o sea y con los bypass porque el tanque adentro tiene una división es un tanque de aluminio y y bueno las butacas todo y acá está esta no es la butaca que yo te conté yo nunca la llegué a ver la butaca que sacaban para que Pacucho se tiraba arriba del arriba del paragol o sea del guardabarro trasero exactamente y ahí bueno este es un dibujo ahí está el auto ahí está una foto del auto real o es un dibujo esto no es un dibujo muy bien hecho y vos sabés que hay uno de los detalles tiene corrían con la taza normalmente los corredores los primeros que hacían sacaban la taza no no este es un dibujo que nos trajeron al museo porque el museo de repente entra alguien al museo y te trae algo para que los pongas el museo tiene un montón de donaciones y cosas que acá se ve el trabajo que tiene el tren delantero fijate el eje que es el original de la empanada esta fijate que tiene una curva que lo hace bajar como 7 centímetros más y después la cantidad de de amortiguadores ahí se ve perfecto y voy a decir una confidencia esto esta coupé tiene la caja de dirección de Chevrolet la tiro ahora nunca nadie lo supo eso porque como era para la para correr en pista tenía mejor relación era más directa entonces Oscar le puso una dirección de Chevrolet que barba que barba mirá lo que son las butaquitas que lindo auto no y no sabes como anda yo disfruto cada vez que salgo con este auto porque anda es una es muy dócil de manejar lo sentís y tiene un motor que está muy bueno y bueno tiene tres carburadores así que es un clásico esta es una cupecita clásica la empanada hubo en una época que cuando Oscar corría con esta había varias empanadas había una empanada que era la de Wilder que también era Ford y venían unos chilenos que venían Jara creo que era que se llamaba no me acuerdo si era Jara que venía con otra empanada también eso yo lo vi correr en el autódromo oíme había una de Mendoza que era de Pablo Bulet si tenés razón si 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 se usaban mucho estas empanadas era que era como me acuerdo guarda Luis guarda que me acuerdo y bueno un nombre te meto ahí no que tuviste fue la última que la que faltaba esto es una historia apasionante porque es un auxilio de Oscar Galvez Oscar tuvo varios cuando hacían los grandes premios iban 6 7 auxilios porque cada tantos kilómetros como yo te decía los neumáticos no aguantaban tenían que hacer cambios de neumáticos reabastecimientos y demás entonces había varios amigos de Oscar que le hacían de auxilio y este auto después vino a parar acá a donde vivo yo de voto lo tenía un chapista y me dijo mira este auto fue auxilio de Oscar Galvez me explicó me mostró fotos y demás porque por supuesto es una 46 que habrá sido un cuatro puertas y un chapista la hizo toda como pick up digamos y lo que tengo que aclararte que en honor a la verdad no decía Oscar Galvez solamente decía auxilio porque pasa lo siguiente tanto Oscar como Juan como los corredores de punta trataban que los auxilios sean un poco pasen desapercibidos vos te imaginás en la ruta parar esto esperándolo a Oscar Galvez lo más probable que cuando viniera hubiera tanta gente que no iban a poder hacer el abastecimiento absolutamente de acuerdo nosotros la decoramos con esto pero en en olor a la verdad no es si bien el el vehículo es original yo no quise poner quise decorarlo como si fuera del equipo de Oscar pero la realidad era que no iban no tenían identificación Luis dos cositas hay otra empanada que era la de Ángel Pena claro la empanada de Pena sí 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 otro 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 mendocino creo que también ¿por qué por qué le llamaban la empanada? yo creo que eran el techo cortito por la forma que tenían con respecto a la Parabasa al lado de una cupé de turismo carretera real y te decían esto es una empanada y así la bautizaron la bautizaron no solo en la jerga todo lo que usaban era empanada todas las que dijiste vos le decían empanadas al auto de pista esa es la versión que yo te puedo dar en este dibujo creo que se ve bien el formato por eso por eso volví un poquito para atrás ahí está el formatito ese de empanada está perfectamente se ve que el dibujante lo copió tomó de alguna foto porque hay una foto así en la horquilla del autódromo y que atrás venía Juan porque ellos tenían pero con el que más luchaba en el autódromo este te voy a contar otra infidencia el que más luchaba en el autódromo era Julio Devoto que se tenía en pica con Oscar y te voy a contar algo que pasó que es real resulta que Quique Zapala que era el chapista de Oscar una noche viene Oscar le golpea no tenemos que laburar porque Devoto me hizo la denuncia que le pusimos el lateral lo habían hecho en aluminio para bajarle para seguir bajándole peso y Devoto no sé quién le fue con el dato y había hecho la denuncia y Quique Zapala se tuvo que levantar a la madrugada a la noche sacarle todo el lateral que lo tengo en el museo de aluminio está en el espacio de Oscar que había el laburo que me costó dice Quique Zapala hacerlo en aluminio ¿sabes lo que volver a sacar todo de vuelta y ponerle los que habíamos sacado de chapa? porque estaban esas cosas todos los pilotos tenían dentro de lo posible todo lo que se podía hacer lo hacían a ver si no estás en el filo del reglamento absolutamente en el filo del reglamento el auto no gana y vos no ganás claro bueno a ver hacemos una una recorridita también Luis de todas las cosas que pasan en el museo ustedes dan conferencias sobre automovilismo sobre miles de temas tenemos muchas cosas acá yo te digo lo que vamos lo que estamos viendo acá pero yo te quiero decir que primero nosotros con lo que comenzamos que le dio al museo mucho también es los cursos de historia del auto argentino exactamente y la historia del auto argentino vinieron una vez dos muchachos uno era Feder y otro señor Murdo que falleció creo y vinieron y como el museo nuestro yo digo que es un museo de puertas abiertas y cuando alguien viene con algo que puede ser interesante para el público y para la difusión y demás acepté yo como representante ¿no? lo hablamos en la comisión de amigos y demás y se empezaron a hacer cursos de historia del auto argentino yo te garantizo que la gente que venía a esos cursos era gente que sabía mucho y fueron aportando cosas a tal punto que se hizo un libro que es el más completo hasta ahora con todos los autos argentinos que fueron no solo los fabricados por las empresas sino los que fueron proyectos o sea los que fueron prototipos o los que no no llegaron a fabricarse para la venta pero desde Horacio Nazagastri hasta que se los hicieron infinidad de autos hace poquito una una me llama un señor y me dice mire mi papá hizo un auto con mi tío y lo bautizaron Chasqui y lo tenemos en el museo es un emprendimiento que dos mecánicos hicieron un auto que lo querían fabricar bueno después no prosperó pero llevaría tiempo contarlo pero la historia del auto argentino se enriqueció mucho y lo digo con total humildad gracias a a los cursos que se dieron en nuestro museo lo que estábamos viendo ahí son otra cosa que son las charlas las charlas son muy variadas desde ídolos que vinieron a contar su historia no quiero nombrar porque me voy a olvidar y qué sé yo viste vinieron preparadores bueno Tulio Crespi fue uno de los primeros pero yo te digo el polaco el sec no iba a ningún lado vino y dio la charla bueno Jorge Cupeiro Marín Covich no me quiero olvidar de nadie viste qué sé yo yo estuve Luis yo estuve Luis en la charla que dio Jorge Ferioli que fue nada que ver con el auto no no lo que es el petróleo contalo 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 exactamente fue una fue una charla sobre lo que significa el petróleo de la Argentina y lo que significa la generación de esa riqueza para nuestro país me quedé con la boca abierta así grandota y uno entiende una visión absolutamente distinta de la que por ahí podemos tener los que no sabemos del tema de la importancia de las cosas que pasaron en la República Argentina a raíz de todo esto fue algo fenomenal absolutamente increíble nosotros tenemos charlas memorables cuando vino Pirincho este el fabricante de helicópteros sí 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 caré ahora me voy a acordar un personaje sí caré sí caré sí caré eso fue espectacular pero también Rafael Sierra cuando vino a hablar también este Galileano de Ford mirá tenemos charlas nosotros este Dios quiera pase pronto esto vos no debés una charla en nuestro museo no no ustedes me deben chorizo la pumarola todo eso que dijiste que hicieron no pasó nada la vamos a hacer la vamos a hacer Dios quiera Luisito te agradezco enormemente esta obra que hemos disfrutado este a través del museo del automóvil que vos generaste con con este club de amigos y el esfuerzo que yo sé que le pone tu hija te mando un abrazo enorme te agradezco muchísimo y el lunes que viene tendremos alguna historia más de alguno de los autos nos lo charlamos en la semana y vos elegís lo que quieras dejame agradecerte nuevamente y bueno no se olvide la gente que se quiere comunicar con el museo es museodelautomovil.com después está arroba museodelautomovil y en Facebook también museodelautomovil es sencillo y bueno cuando hablamos vamos a tener más discusión gracias a vos que nos da a conocer las cosas que hacemos en el museo te agradezco a vos 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 en el día del amigo a vos y a todos los amigos que nos estuvieron escuchando bueno nos vemos en siete días si Dios quiere un cariño gracias gracias a vos un beso Gisela hasta el lunes que viene un saludo bueno creo creo que hemos disfrutado en el día del amigo creo que hemos disfrutado una historia maravillosa contada por Luisa Padafora de su propio museo de toda la historia de cada auto de todas las cosas y de todos los recuerdos de estos grandes ídolos de Fangio de Juan Galvez y por supuesto de Oscar Galvez yo quiero agradecerle a todos los que están interesándose por nuestro curso de manejo avanzado creo de verdad que es algo para que ustedes lo compartan con su familia lo digo con intensidad porque es lo que entiendo que es de verdad lo pueden compartir con su familia y tener buena información para que tus hijos manejen mejor para que vos manejes mejor para que toda tu familia tenga una buena información me parece que es lo mejor que podemos hacer anotate si querés hay lugares todavía para el sábado 25 de julio o sea el sábado que viene 3 de la tarde curso de manejo virtual o sea que podés quedarte en tu casa no lo estamos haciendo en ningún autódromo y es un curso de manejo virtual de seguridad y de manejo deportivo a todos a todos absolutamente a todos y a cada uno agradecerle cada saludo que nos hicieron llegar durante la charla de Luis y durante todo el día de hoy por el día del amigo hablando de eso mañana va a estar con nosotros Pepe Bellido y vas a conocer las fotos del rally que no te imaginas que no te imaginas como distintos temas en uno por ejemplo son los accidentes y en otro son esos animales que zafaron de casualidad bueno lo vas a ver mañana no lo vas a poder creer Pepe Bellido va a estar con nosotros si Dios quiere mañana ocho en punto de la noche mi saludo mi saludo a todo el periodismo y fundamentalmente porque antes de ayer se nos fue Eduardo Jesús María Sprinter un enorme amigo Chela su mujer te mando un beso enorme también Eduardo Jesús María fueron esos tipos que no solamente sabían mucho de autos y de automovilismo escribió unos libros maravillosos sobre Berta sobre el automovilismo sobre todo y yo recuerdo hace muchos años de esto estuve en su casa en Córdoba y me dijo Rubén ¿qué necesitas? y yo no, no una película un video me abrió su garage donde tenía todas esas latas de fílmicos de material en fílmico pero material valiosísimo me lo regaló todo le dije no, no no me lo llevo llévatelo llévatelo y me lo regaló grabé un montón de cosas que ustedes las han visto en A Todo Motor y obviamente después se lo devolví valiosísimo un tipo valiosísimo se nos fue antes de ayer un gran cariño para toda la familia de Eduardo Jesús María El Negro Sprinter nos vemos mañana con Pepe Bellido un cariño hasta mañana gracias feliz día